¿Qué noche es la que tenemos aquí en la casa del boxeo? ¿En dónde más, mi Julio? Solamente aquí tú, Rodolfo. Muy bien por el cine salido, manejándose a la izquierda hasta en tres repeticiones seguidas. Muy bien por el cine salido. La verdad, creo que es cuestión de tiempo tú, Rodolfo. Pero no es el cine salido. ¿Por qué? Porque el talandés anda cansado y eso lo hace sumamente peligroso. Y ya soltó también una mano con que Jimmy en este capítulo recibió una cantidad impresionante de impactos. Aparte Rodolfo, si ves el rostro del cine salido ya está un poco lastimado también. Sí, le han lastigado muchísimo, Julio, por supuesto. Ha sido una guerrota aquí en Tijuana. Viene la campana y que venga la tarjeta al Amazon. 10 puntos para el cine salido. 9 puntos para con que Jimmy aquí todo el mundo se pregunta, se pregunta, se pregunta si podrá. No quiere decir el cine salido. Ahí está conectando arriba y abajo el cine salido. Otra vez pasma al tailandés con que Jimmy que sin embargo sigue soltando golpes. Pues ya lo decías, Julio. Hay que tener cuidado. Debe tener cuidado tú, Rodolfo, porque el filipino, perdón, el tailandés está sumamente cansado. Mira, hay esa pinche, esa no hay esa pinche. Pues sí, pero así es, pues así es. Pues sí, pues así era. Perdón, perdón, lo que pasa es que me caliento. Pues así estamos, así estamos, Julio, tomando un ligero respiro en el arranque de este capítulo número 9. Es la pequeña calma que presaquia una gran tormenta de golpes. Viene otra vez midiéndolo. Hay que seguir tirando Marco Barrera. Sí, vemos a Coquellín que se va para atrás empezándole a empujar un cine salido que mueve la cintura. Le empieza a recortar el camino ahí para poder entrar. Tira uno, dos, lo agarra abajo ahí, rayándole el cuerpo al cine salido y sigue caminando bien para adelante. Aquí viene el cine salido recortando distancia. Sabe que tiene que estar más cerca de Coquellín. Ha sido un round de alguna manera, aunque están tirando de cierta recuperación, pero todavía le queda minuto y medio. A este capítulo se puede transformar radicalmente el combate. Bien, metió la mano derecha. El Ciri desmaya la guardia. Coquellín síntoma inequívocado de que los golpes abajo le han dolido, le han dolido. Y viene hacia adelante el Ciri con un movimiento de cintura, tratando de cerrarle el camino. Ahí lo consigue. Y el tercero sobre la superficie. Y Claudio ahí se para por un instante. Bien, el Ciri salido le queda un minutote todavía. A este capítulo, el número nueve en el terreno corto. Intenta el Ciri salido que ha perdido Fueye. Todavía debe de quedar combustible para el cierre, para los rounds finales. Porque la pelea sigue siendo apretada. No olvidemos las veces que ha ido a la lona. Orlando el Ciri salido. Ahí lo tiene contra las hojas. Con un juego de cintura se quita la combinación. Aquí con Kjet Jim. Y viene el Ciri. El corte también empieza a preocupar ya en la esquina del mexicano. Cuidado con las cabezas. Eddie y Claudio interviene. Treinta segundos. Para este capítulo, el número nueve. Viene el Ciri salido. Hay que recuperar fortaleza. Lama. Ha sido un round improductivo para el Ciri salido. Cuando se acerca, Kjet Jim le pone palanca para defenderse. Y le ha creado problemas. ¿Sabes lo que pasa? Estamos en cierre. Dime, dime, Julio. Lo que pasa es que creo que el Ciri salido anda también un poco cansado. Imagínate. Es que la demanda ha sido impresionante. Ha hecho un gran esfuerzo, la verdad. Después de los golpes que también le han conectado, lo han pasmado. Estamos ya en la reca final de este capítulo, el número nueve. Pero todavía, todavía hay batalla. Todavía hay guerra. Aquí en la casa del boqueo. Y cierra el Ciri. Round 10. Regresamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Andamos calientes todos, señores, con Eddie y Claudio, el referee. Y con la esquina de Orlando, el Ciri salido. Esta es la marca de Marco, Marco. Ahí en este round como que se dieron un respiro en ambas partes. Carlos, en la forma en como salió Kjet Jim. Nada más yéndose a las cuerdas, haciendo fallar un Ciri salido. Creo que lo estuvo buscando ahí, queriéndolo golpear. Ahí cerrando a dos manos. Pero un Kjet Jim que casi sacaba medio cuerpo de las cuerdas. Por la forma en como se movía. Por la forma en de ponerse el edificio ahí a un Ciri salido. Que se vea que iba para adelante. Pero Kjet Jim queriendo tomar aire. En este episodio, pues ya que más se le puede pedir al Ciri salido. Meter presión a su media distancia de él. Y seguir combinando como lo estaba haciendo. Esa mano izquierda arriba, rematándola abajo. Un Kjet Jim que está demostrando que ya está cansado. Pero hay que seguirle metiendo presión. Definitivo. Lo que necesita es meter presión. Puede ser este momento solo la campana. La única, la más importante. La tarjeta de la mitad. 10 puntos para Kjet Jim. 9 puntos para el Ciri. Salido. Faltan 3. Hay que encontrar. Ay, ya yo vi atacando al Ciri Lama. Y lo vi ganando. No, no, no. Yo lo vi ganando. La verdad no, Karen. Bueno, con todo respeto. Yo respeto tu punto de vista. Respeta el mío. Yo lo vi ganando. Intenta ahora el propio Kjet Jim meterse a la zona. Generando qué golpeo justamente abajo. Te escucho, Julio. No, pues está bien lo que tú digas, patrón. Intenta otra vez. Termina por levantarlo. Y lo que hace el Ciri Salido es tratar de rechazarlo. En terreno corto. Vuelve a meter a la derecha Lama. Sí, ahora intenta colocar al Ciri Salido desde una posición extraña. Porque está en las cuerdas donde no suele pelear. Quiero ver qué va a pasar en el round. Y Koke Jim a estorbarle, a tratar de generar también su combate. Pero debes tener cuidado ahí, Karen Tuse. Claro. Donde necesita estar siempre prevenido el Ciri Salido. Siempre alerta. Lama, ¿cómo llevamos la pelea, Lama? Llevo al Ciri Salido adelante por un punto. Mañana a las 12 de la tarde por el 13. Es tiempo de ayudar. Entró el Ciri Salido a nuestros hermanos en Desgracias. Sí, en Baja California Sur. Muchos necesitan ayuda, ya lo sabes, para pagar y hacer donativo. En efectivo, cuenta más con Azteca, Fundación TV Azteca AC 27, 11 veces 1. Al final 7, 127, 127, 11 veces 0. Al final 2, ataca el Ciri Salido. Mete, combinación 1-2. Vuelve a atacar, se queda ligeramente parado Marco. Lo agarró muy bien a tres manos, a tres combinaciones. Ahí el Ciri Salido. Un Koke Jim que ya no va a estar esperando. Se cambió el papel, va para adelante, pero para estorbarle, para no dejarle pegar. Y un Ciri Salido moviendo bien la cintura, sentándose en las cuerdas, tirando estas combinaciones. Pero Koke Jim haciéndose la difícil ahí en las cuerdas. Tomó un riesgo, justamente Terza Koke Jim, que fue pararse. Ahora, ir hacia el frente. Primero generó mucho más desgaste en las piernas y ahora también la más. Sí, otro detalle es que ha habido muchas caídas en la pelea. La pelea va cerrada y una caída puede aquí complicar las cosas para cualquiera de los dos. Así que no puede perder esa posibilidad el Ciri Salido. Lo que necesita es que si se va a mantener en la pelea adentro, ahí debe quedarse y cubriendo. Se vuelve a atacar abajo. Buena combinación, Julio. Otra vez abajo con derecha. Muy bien por el Ciri, muy bien por el Ciri, muy bien por el Ciri. Debe seguir rompiendo abajo. Entra otra vez con derecha, entra otra vez con izquierda. Vuelve a atacarlo a la media distancia. Koke Jim está recibiendo un castigo. Le dicen a Orlando que vaya con todo. Que pegue y repegue Marco. Sí, lo agarra muy bien. Ahí es un pequeño estrello de cabeza. Pero va el Ciri Salido nuevamente. Va para adelante agarrándole con uno, dos. Ahí ya está Desurde. Y creo que Desurde le han salido las mejores combinaciones al Ciri Salido. Koke Jim vuelve a trabajar en lo mismo. Intervalos de trabajo con dos golpes y con espacios por lo menos de 30 segundos. Eso tiene que aprovecharlo el Ciri Salido porque acumula evidentemente puntuación. Y sigue ejerciendo el dominio en la contienda. El desgaste. Eso es sin duda también parte de la contienda. Un desgaste increíble de parte de los dos. Han alcanzado los dos pero se ve mejor el Ciri Salido que ahí está. Dos manos. Entra otra vez con combinación izquierda-derecha. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro, mordito! ¡En la casa del bolso!